La primera plantita que él cuida. El primer castillo de arena que ella construye. Su primera línea para remover bacterias. Llegó la línea Johnson's Baby Hora de Jugar, que limpia la piel de tu bebé removiendo más del 99% de bacterias. Es hipoalergénica y es la única con exclusiva fórmula No Más Lágrimas. Con tus caricias y Johnson's Baby, nace un mundo mejor. ¡Gracias!